A diferencia de la primera batalla, esto se está convirtiendo en un toma y dame, golpe y contragolpe. A continuación, por el equipo rojo, la leyenda Katern y Barwen, por el equipo azul, la avispa Claudia Martínez. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! En el equipo rojo es importante recordarles que ya Milet Peña es la baja. Se está recuperando de un esguince en uno de sus tobillos. Sufrió ese perrecance en el nuevo circuito de fuego. Lo importante es que ya Milet esté bien para regresar a la competencia. Vamos Katern, me aseguro bien. La ventaja es para Katern. Tranquila, tranquila. Que busca su primera victoria de la noche. ¡Ajá, vamos! Hay presión y responsabilidad para las mujeres del equipo rojo. Si quieren una tercera batalla, si quieren sentenciar a otra mujer del equipo azul, tienen que ganar aquí, sí o sí. Imponente ventaja de Katern. Ya derribó uno. Atrás, 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 búscala. Vamos Katern. ¡Cárgate, Kata! Derriba uno a la avispa. ¡Exagera! ¡Exagera! ¡Mira Katern! ¡Exagera, Kata, exagera! ¡Exagera! Ese no cuenta para la avispa, tiene que levantarlo. ¡Exagera! ¡Exagera! Derriba Katern. ¡Exagera! Último para Katern. ¡Exagera! 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 Todavía en la primera etapa, Claudia Martínez. ¡Exagera! 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 Un aro para Katern. ¡Le falta uno! ¡Clau! ¡Ahorita a la izquierda! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Le quedan dos tótemes a Claudia! ¡Muchate esta ya! ¡Ahí vamos! ¡Le queda uno a Claudia! ¡Vamos, Clau! ¡Le queda un aro a Katern. Último tótem para la avispa. ¡Está lista para la segunda etapa! ¡Aquí la Clau! ¡Vámonos Clau! ¡Ahí vamos! ¡Está lista para la futura, como al final! ¡Espira dentro! ¡Regresa Ibargüen! Allí está el grito de la victoria para Katherine Ibargüen que lo estaba buscando. En esta segunda batalla, su primer punto de la noche, 3 a 2, las mujeres del equipo rojo, el tiempo de Katherine. 3-0-3.50. No hay tregua, no se sacan ventaja, así que el empate en el marcador 3 a 3. A continuación, por el equipo rojo, Anissa Guajardo, por el equipo azul, Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1. Escuchen lo siguiente, porque siempre me gusta compartir con ustedes parte de la historia de los atletas. Antes de comenzar la segunda temporada, la mejor amiga de Valeria Sofía Rodríguez, Ana Sofía, a quien le enviamos un saludo, le dijo Valeria Sofía. Aplica a Exatlón Estados Unidos, pero tú también. Valeria aplicó. Recibió el llamado de Exatlón y su mejor amiga le mintió. Era simplemente para que Valeria aplicara. Terminó siendo la campeona. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te da la ventaja. ¡No, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! Así fue como llegó Valeria a las arenas. Ese es como es, Rebeldez. Tú eres, tú eres. Ahora busca el bicampeonato. ¡Eso! ¡Otro Valeria, lleva dos! ¡Eso es como es, Rebeldez! ¡Eso es como es, Rebeldez! Y lo va a tener que hacer nuevamente. ¡Le quedan dos a Valeria! ¡Derribó dos! Ha derribado dos a Niza. Y un tercero. Dale, dale, dale. Con dirección, con dirección. Y ahora están iguales. ¡Venga, Rebeldez! ¡Venga, Rebeldez! ¡Venga, Rebeldez, no te quites, vamos! ¡Mete caña, mete caña ahí! ¡Eso es como es! Le queda uno a Niza que se ha recuperado. ¡Le queda uno! Muy bien, me gustó eso. Igual, tírala para ahí abajo. ¡La cara de este lado! ¡Listé! ¡Y está lista Niza! ¡Los fuimos! Ahora trabaja en la segunda etapa. ¡Derriba Valeria! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comenzando! ¡Acompáñame! ¡Le queda un tótem a Valeria! ¡Le queda un aro a Niza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra victoria para Aniza Guajardo! ¡4 a 3 la pizarra a favor del equipo rojo del tiempo de Aniza! ¡1 a 59, 58! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Los refuerzos, como Mirna Almada, recuerden, tienen inmunidad en su primera semana de competencia. No son elegibles para ser sentenciados. En este momento, Mirna lo que quiere es ayudar al equipo y sumar en su porcentaje de victorias. ¡Sumo fuerte! ¡Ahora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuerte ella! ¡Acuérdate! ¡Fuerte! Por supuesto, cierta presión en este momento para conseguir el empate en el marcador. ¡1 a la vez, 1 a la vez! Bien, vámonos. ¡Ahí está bien! Jugadora de balonmano. En este momento viviendo en Las Vegas, Nevada. De Sonora, México. Oriunda de esa zona del país azteca. Bartender. Vivi está sola. Se le dificultó muchísimo. Dejar las tablas en posición a Mirna. Por acá, por acá. Adelante. Eso. Derriba a Viviana. Pero tiene solamente la ventaja de un tótem. Confía en tu tiro. Venga, Mirna. Esa, esa, esa. Eso. Eso. Derribó dos. Derribó dos. Viviana con un solo lanzamiento. Se va recuperando Mirna. Se va recuperando Mirna. Está lista Viviana. Está listo Viviana. Recuerda lo que hago. Bien. Suerte parábola, Viviana. Bien, Mirna, vamos. No le da muchos giros a los aros Viviana Michelle cuando los lanza. Le quedan dos tótemes. A Mirna. Le queda uno. Mirna está lista. Quiere su primera victoria de la noche. Sí. Ahí va. Pégale a los brazos. Pégale, pégale. Ahí. Lo tienes, Vivi. Termina tu brazo el punto blanco. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Este. 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 Viviana le queda uno. Arco y flecha. Viviana Michelle con el quinto punto para las mujeres del equipo rojo por primera vez en la segunda batalla. Hacia uno de los dos equipos suma dos victorias seguidas. El tiempo de Viviana. 2-0-0-45.